Bien, y los carritos son... Los carritos ahora vienen... Se van modernizando también Sí, antes había que llevar el carrito que lo llevabas de acá atrás para acá Sí Entonces hacés una fuerza con la cintura terrible En cambio ahora son de tres ruedas y van para adelante Y hay eléctrico, tenés el carrito a control remoto y con batería Entonces salen los carritos y vos lo manejás con un cinturón así Y va el carrito y vos lo manejás con el botón Está el personaje, digamos, el chico del barrio El chico del que se quiere ganar un peso Que acompaña al golfista Sí Que tiene un nombre Es el Cadi El Cadi, exactamente De los Cadi, más allá de haberlos ayudado, digamos así, económicamente Los golfistas que los contratan Han salido grandes jugadores también, ¿no? Sí, y la verdad Grandes campeones La mayoría de todos los grandes jugadores fueron Cadi Claro Y la prueba la tenés acá que ahora hay un grupo de chicos ahora Que está jugando, que eran Cadi Y vos vieras en el poco tiempo que empezaron a jugar Lo bien que están jugando Claro Y los torneos que ya han ganado Pero eso es gracias a que eran Cadi cuando eran chicos y aprendieron un montón Y el Cadi aprende muchísimo Entonces eso le ayuda para ser un buen jugador después Por eso que la mayoría de Vicenzo fue Cadi Cabrera fue Cadi Y todos esos grandes jugadores fueron Cadi Y todos esos grandes jugadores fueron Cadi Lo que eran con los aficionados, por ejemplo, en el exterior Todo eso estaba a cargo de él Y fue una institución dentro de la Asociación Argentina de Golfo Daniel Vicenzo Y fue una persona muy grande Sí, sí, lo conocimos Formidable Y Federico fue campeón varios años Y Federico, varios años, sí Jugó muy bien Fue presidente del club Claro Fue Nico Pérez ¿Hubo damas también que se destacaron? Damas también Bueno, Sol Arenas Que fue campeona Sí, es cierto Que fue a Estados Unidos después, ¿no? Sí, fue a Estados Unidos Que después no pudo jugar Un problema en la columna No sé qué le pasó Que no pudo jugar Este, nunca se le pudo Nunca se pudo averiguar bien Qué es lo que fue ¿Pero qué pasó? Pero sí tuvo un problema Que no la dejó jugar Y, bueno, pobre Porque tenía unas condiciones barras ¿En tu caso vos jugaste muchos años? Yo jugué bastante tiempo Pero los mejores años De los 17 en adelante Yo me casé a los 19 Sí Entonces dejé de jugar Cuando estaba en pleno aposqueo del juego Aposqueo, claro, creciendo, claro Este, y después dejé de jugar Y después volví a los 20 y pico de años Que si yo llegué a tener 9 de cándicap Llegué a una cifra Este, pero bueno Ya después se complicaba Para practicar Porque al tener una cifra Hay que practicar mucho Claro Pero gané Gané campeonato en Santana Su campeona Salía acá varias veces Cuando estaban las chicas de Miranda Cuando estaba Sol Arena Claro Este, tuve el placer de jugar con Sol Este, con las chicas de Miranda Digamos, un grupo grande De mujeres En la época ¿Cómo se dio el hándicap? Cuando alguien empieza a jugar Por primera vez Bueno, ahora Nada que ver con antes O sea, antes te daban 25 de hándicap Ahora La asociación Y junto con Allá con Este, con los Estados Unidos Que son los que manejan todo el tema Eh, han resuelto darle Porque qué quieren Atraer gente al golf Entonces, qué pasa Les dan mucho más hándicap Para que la gente se entusiasme Porque a vos cuando te daban 25 de hándicap Empezabas y tenías que meter 16 tarjetas Para que te venga el hándicap Que corresponde a tu juego Entonces te cansabas de matar la palos Sí Y siempre hacías ciento y pico de gol De golpes Y le restabas 25 y te quedaban 90 Claro, el hándicap es esa ventaja Que te dan, digamos Te baja la cantidad de golpes Claro Ahora, ¿sabés la que te dan? Ahora te dan 50 y pico de hándicap Ajá Tenés la categoría de 25 a 56 Antes era de 25 a 36 Ahora es a 56 O sea, que ahora hay gente que juega con 48 Con 45 Entonces, ¿sabés lo que es salir con 45 de hándicap? Desde ya que la persona recién empieza Pero esa persona tiene posibilidades de hacer un buen score Claro, se entusiasma un poco más también Claro Claro Porque si no, tenés que tener mucha paciencia Y la mayoría corta y se vuelve a la casa Y los más brillantes, ¿qué hándicap tiene? Y el que menos hándicap tiene es el mejor jugador O sea, cero de hándicap Cero Claro Porque hay una categoría de 0 a 9 No me acuerdo Claro, 0 a 9 que son la categoría 0 a 9 Las superiores La categoría scratch Claro Que está dentro ahí de 0 a 9 O sea, la scratch es de 0 Que jugás contra la cancha No tienen hándicap Claro Juegan uno Bueno, Federico Pérez en este momento Creo que está jugando uno Federico hijo, ¿no? Sí Está jugando uno, dos Ari Grónenberg también Dos o tres De hándicap Ahora hay una tanda de chicos Que están jugando con bajo hándicap Que tienen bajo hándicap Están jugando muy bien Está lindo El campeonato de este año Va a estar muy lindo Porque no va a haber nadie Que se dispare solo Va a ser más peleado Yo creo que va a estar muy bueno Hay mucha gente Está muy lindo el golf La verdad que Lo que queremos también Y aprovecho este programa Para decirlo Es que vayan los chicos Que vayan los chicos a la escuelita Que prueben En la escuelita les van a dar todo Allá les dan todo O sea, le dan los palos Le dan las pelotitas Le dan todo para que el chico pruebe Se divierta Juegue con los otros chicos Los otros chicos Les enseñan Juegan con ellos ¿Viste? Que vayan Porque es muy lindo Aprender el golf de chicos Yo tengo un amigo Raúl Tornes Que es su nieto Su nieto Joaquín ¿Eh? Joaquín Joaquín Sí, Joaquín Va casi todos los días No, no, no Joaquín es un personaje Sí, ¿no? Es un personaje divino Ese chico no sabe lo que es Sí Parece que tuviera, no sé En vez de la edad que tiene Bueno, Raúl es el abuelo Pero Ramiro es el padre Que también juega, ¿no? Sí, Ramiro juega Muy buen jugador Sí, claro Ramiro con mi hijo Ganaron el campeonato Forbormatch Fueron las primeras que Una de las primeras parejas Que ganaron Cuando se hizo el torneo ese Junto ganaron Él y Ramiro Pero Ramiro No, Joaquín Va a ser Es impresionante Yo le hice una nota La otra vez Les hice una notita A varios de los chiquitos Y me preguntaba Joaco No, te juro Que era Yo me decía Raúl Me decía No, lo que me he reído Con la nota Le digo ¿Viste lo que es ese chico? No, no Porque salió con un tema Salió con la muerte No sé qué decía Que todos nos moríamos Y que pasábamos Y que pasábamos Íbamos todos al cielo Y el otro No sé qué le contestaba Que nada que ver Era una conversación Filósofo infantil Infantil Sí, era una cosa Bueno Y se juega Desde esa edad Tan pequeñito Hasta Cuando te sientas mal Digamos Porque no tiene Hasta que no camines mal Y encima ahora Puedes jugar con un carro Porque ahora te dejan Jugar con un carro Aunque no tengas nada O sea Ahora están jugando Por ejemplo Adolfo Beato Se compró un carro Que es joven Te digo Un tipo que es joven Pero no compró el carro Igual también Porque No se camina tanto No, claro Porque viste Hay gente que por ahí Es joven Pero tiene un problema Para caminar O la cadera O con esto Con la cintura Con el cial Entonces usan el carro Pueden usar el carro Sin tener nada grave Así Seguramente ves Estos programas De la televisión Internacional Donde se juega mucho golf En Estados Unidos ¿No? Es un placer Es un placer Con mucha tecnología También Porque Yo una vez Te van siguiendo Te van siguiendo la pelota ¿No? Hasta que cae Hay uno Bueno, Ariel Lo debe saber bien eso Porque Ariel Entiende Lo que yo voy a decir ahora Va a entender En un torneo Abierto de la República Yo pregunté ¿Cuántas cámaras había? Dijeron 250 cámaras Yo digo ¿Cómo 250 cámaras? Sí, 250 cámaras Las cámaras del Betacam Esas Que eran Los jacetes Esos grandes Betacam Grandes, sí Bueno, y andaban Con esas cosas Claro Pero en cada par 3 Había una persona Arriba de una torre Y tenía que estar Las 4 horas Se turnaba con otra Porque para filmar El 8 en 1 Si alguien hacía 8 en 1 Claro Entonces tenían que filmar Todos los tiros Y le llevaban la comida ahí Comían un saco Lo que sé Filmaban los tiros Y estaban parados Y después los brazos Esos largos Que salían con la cámara En la punta Y filmaban arriba ¿No? Era impresionante La tecnología Que había Y la cantidad de cámaras Y yo me tocó Ahí charlar con uno Era un camarógrafo Dispien Y entonces me contaba Él Dice Hay 250 cámaras acá Por eso es muy valorable Lo que vos hacés Porque seguramente Tenés muchísimo menos tecnología Pero llegás Al televidente Con el mensaje Del golfista Con la filmación Del juego Con muchas cosas Y con elementos De menor cantidad Digamos Para trabajar Yo llegaba ahí Imagínate lo que era yo Yo llegaba con el camarógrafo Llegábamos los dos Y parecía Que nos iban a No sé Regalar una cámara Porque era Era nada que ver Al lado estaban Los de Spien Los de Face Sports Claro Todo Todo Impresionante Pero vos hacías bien Tu trabajo Y bueno Y justamente por eso Te conocen tanto Claro Porque permanencia A Roberto Cosseres Por ejemplo Y José José Cosseres Que era José Cosseres Con la prensa Muchos no las van Entonces Yo estaba ahí Para hacerle una nota Y estaba el de Face Sports Y entonces dijo José no Dice primero Está acá La señora Que le voy a hacer la nota A ella Porque es mi amiga Así que primero Voy acá A hacerla con ella Y después con ustedes Y yo no sabía Donde meterme Tenía una vergüenza Porque el de Face Sports Estaba esperando Que yo le hiciera la nota Al escoto Pero claro Yo me hacía amiga de ellos Claro Yo hablaba el mismo idioma Por ahí Porque ellos decían Lo que pasa Que nos preguntan pavadas Porque no entienden nada De golf Claro Exactamente Pasa Y Camila se enojaba Claro Porque dice Me pregunta Laura Ha pasado una hora Hemos charlado En el programa Y ha sido muy harto Para mí Y seguramente Para los televidentes Porque nos ha dado Nos ha dado Un curso de golf A todos A la cantidad grande Importante de televidentes Que tenemos aquí En Celta Televisión Así que Esta mujer No para de hablar de golf ¿Cuándo te pueden ver En tus programas? ¿Qué días y horarios? En mi programa Sale todos los viernes A las 22 horas En Celta TV Sí A la noche Después se repite Los sábados A la mañana Y a la tarde Y a la noche Y en los domingos Que las repeticiones A veces Bueno Deben variar No sé Bien Varían Y este Y después Está en YouTube También ¿Cómo te encuentran? El Golf y su Mundo Ahí en YouTube Ese es el nombre Histórico del programa Histórico del programa Hace 22 años Claro Muchas gracias Por acompañarnos No, por favor Gracias a vos Héctor Y bueno Y espero verte por el golf Algún día Algún día Sí Capaz que Se hace una rica comida Cada vez que voy A ver si Te voy a invitar Ayer te voy a hacer Una nota en el golf Y vamos a probar Vamos a probar Bueno Si podemos Vamos a ir con Ariel Vamos a ir con Ariel Vamos a ir con Ariel Y lo hacemos tirar a Ariel También acá Hasta aquí este espacio Entonces De séptima noche Ha sido un gusto Trabajar con una colega Con una periodista De años Ya 22 años Difundiendo el golf Que es un deporte Si se quiere No estamos hablando De fútbol Que lo consume Muchísima gente O el automovilismo Esto es para entendidos Y por eso Si esperemos Que hayan entendido Sí, seguro Y por eso los golfistas Valoran tanto Ese esfuerzo Que vos hacés Por estar con ese deporte En las cámaras Así que muchas gracias Así que este Bueno Y después quiero agradecer También a Ariel Mucho Que me ha ayudado Ariel Años y años ¿No? Años y años Claro Años y años Pero ahora Son cosas Son cosas que Él no tiene por qué Hacerlas ¿Entendés? Tenemos la fortuna De que nos apoye Que nos ayude mucho Claro Y sin embargo Tiene esa cosa De humildad De la humildad Del grande ¿Viste? Que él lo mismo Está colgándome Una luz En mi casa Como que está Dirigiendo Toda la parte De programación En Centro TV Entonces Eso es la humildad Del grande ¿No? Así es Exactamente Así lo has definido Entonces Yo por eso Lo aprecio mucho Ariel Y bueno Y lo quiero decir Públicamente Porque yo A todo el mundo Que viene a casa Y nos sentamos ahí En el Está muy cómodo Claro Y ahora un día Te voy a invitar Te voy a hacer una nota Yo a vos Bueno Pero no hablando Igual No, no A vos te voy a hacer La entrevista De una hora Y te voy a hacer Hablar De la vida Vamos a filosofar Un poquito Muchas gracias Y ahí vas a ver El lugar Y el lugarcito Que armó Ariel Con todo gusto Vos no Vas a ver Que lindo Gracias Así que A todos le digo Esto me lo armó Ariel Para el golf Le digo acá Y se ríe Y se ríe Bueno Pero bueno Muchas gracias Amigos Un gusto Recibirlos una vez más Aquí en la cámara De Celta TV Este programa Va a ser repetido En la semana Y luego lo verán Subido a nuestro canal De YouTube Séptima noche Muchas gracias Desde La Perla Volveremos en siete días más Con la dirección de cámaras De Ariel Wolfram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!